hola hola qué tal cómo están saludos pues hoy les voy voy a hacer sushi mi gente aquí tenemos lo que le voy a poner mire tengo camarones pepino este aguacate este como se llama este queso crema y aquí tenemos el arroz ya cocido tenemos esto donde lo vamos a enredar enrollar aquí tenemos las algas y tenemos panko este con este lo vamos a empanizar y aquí tenemos también para usar para el arroz lleva vinagre bueno aquí voy a preparar el arroz ya para empezar a echarme a hacer los rollos de sushi mi gente este y el arroz ya lo tenemos ya cocido ya está frío lo vamos a pasar aquí a éste para prepararlo ya para empezar a hacer los rollos de sushi vamos a ver cómo nos queda acompáñanos aquí en el vídeo mi gente para que vean cómo nos va a quedar este sushi sushi empanizado vamos a echar todo todo este arroz y nomás que chulada quedó el arroz bien bien cocidito bien bueno se mira aquí tengo lo que yo le voy a poner aquí al arroz le eché dos cucharadas de vinagre una de azúcar y también una de sal esto se lo vamos a poner aquí al arroz le eché dos cucharadas de vinagre una de azúcar y este lo vamos a vamos a poner aquí a maniar bien aquí a maniar bien para que a 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 bueno mi gente ya voy a empezar a hacer los rollitos de sushi vamos a ver cómo nos queda miren ya aquí tengo ya el arroz tengo estas se llaman algas estas las vamos a comer aquí y para que no se nos pegue el arroz en las manos tenemos que tener agua para estar mojándonos mojándonos las manos así y vamos a agarrar el arroz y vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer esto así miren a 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 es a ya lo que es y luego poner pepino aquí tenemos el queso filadelfia o queso crema que lo vamos a poner así me aquí tenemos los camarones ya estos camarones yo los cosí y lo vamos a poner aquí así es como yo lo estoy preparando de gusto a gusto como usted le guste prepararlo de carne de otra cosa pero yo así es como lo preparo bueno ahora sí vamos a empezar a enrollar y vamos a apretar para qué salga bien marquito el que ya tenía tiempo pidiéndome que hiciera sushi ahorita que llegue de la escuela vamos a ver qué dice él dijo que quería sushi ya tenía rato pidiéndome el sushi y pues ahora aquí andamos haciendo el sushi y como aquí se le queda un poquito hay que rellenarle bien de de arroz y aquí en las orillas también aquí en las al final vamos a darle otro enrrolladurita aquí para que salga bien miren Estos son los que he hecho ahorita, miren, estos dos rollos, tres rollos, perdón, aquí tenemos ya el huevo, les eché poquita harina, poquita nada más harina, batido, y aquí tenemos el panko, ahorita lo vamos a pasar por allí, bueno, sigamos haciendo lo mismo hasta que terminemos de hacer todo, ya acá tenemos el estufo, ya tenemos ahí el aceite ya, para, y aquí tenemos otra, hay que hacer lo mismo con esto, y seguir montándonos agüita en las manos, y aquí agarramos un poco de, y lo vamos a poner aquí así, y vamos a descenderlo, miren, hay que descenderlo bien, y no se les olvide, si van a hacer, tengan su agüita ahí lista, preparada para, que el arroz no se, no se pegue en las manos, porque si se pega, no crean que, que estoy, diciendo nomás por decir, si se pega, háganlo gente, háganlo para que, para que vean, como les queda este sushi, delicioso, aquí han hecho en casa, miren, miren nomás, vamos a ver cuánto rollito nos sale de aquí, de esta, de esto, de este arroz que, que cocimos, y que les cuento mi gente, y esto, le vamos a dar vuelta, miren, les iba a contar algo, pero mejor no, bueno, seguimos haciendo lo mismo, le vamos a poner el queso crema, así, miren, el quesito, ahí está, los camarones, y le vamos a poner, aguacatito, y el pepino, ahí está, y seguimos con lo mismo, vamos a darle, vuelta a enrollarlo, había un video que subimos allí, donde ya, ya había hecho esto también, ahí va quedando, ahí va quedando ya los rollitos, miren, como la ven, ahí quedó otro, listo, bueno, pues ahora, voy a, empanizarlo, porque ya el aceite, ya está caliente, creo que el aceite, ya está, suficiente, caliente, para, ahorita voy a empezar a hacer las otras, bueno, pues este lo vamos a pasar, como les dije ahorita, aquí en el huevo, hay que, que se dé un té bien, que se dé un té bien, aquí por todos lados, para que, se peguen lo que es el, el pan, miren, aquí lo vamos a revolver, aquí así, se quede bien, bien llenito de, miren nomás, que chulado, así mero, y este lo voy a poner por acá, para poner los otros, ahí así, este lo voy a ir poniendo aquí, ahorita, echarlo allá al sartén, bueno, bueno, pues ya tenemos aquí estos, lo vamos a pasar aquí al aceite, vamos a ver si no nos quemamos, porque está bien caliente, metí el dedo, metí el dedo, miren nomás, ahí está, ahí lo vamos a dejar, que se escueza bien, bien cocedito ahorita, hola gente, hola gente, aquí, aquí, pero, vinimos de la escuela, y era una sorpresa, que mi padre, lo sigo haciendo sushi, y muy sucia, que sucia, y bueno, en mi canal, aquí Marquito, va llegando de la escuela, miren, y él dice que me va a ayudar, a enrollar el sushi, a ver papi, como le vas a hacer, pero hazte un poquito, para acá, para que te mire, pone una hielera, mire, para alcanzar ahí, a ver, enróllalo, eso, espérame, espérame, donde se me hace, ok, dale, apriete, bueno, pues ya quedaron listos, mire, como pueden ver, y ahora, los vamos a cortar, en rodajitas, mire, esto se hace así, mire, así lo vamos a cortar todo, así es como quedaron, y los vamos a ir acomodando, aquí así, y ahorita van a ver, cómo es como nos van a quedar, mire, ya todos cortaditos, estos son, en panzalitos, mire, que chuladas, vean nomás, que bonitos, van a mirar, bueno, mi gente, miren, así es como me quedó, este suche, mire nomás, que chulada, ahora sí, vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó, raso, y luego la gente, ya quedó el sushi, aquí tenemos, o la gente, aquí tenemos el sushi, ya para pagar, mire mi gente, ahora sí, a probar este sushi, como la ve mi raza, no le mueve mucho, que ya está moviendo la cámara, esperen, pruébalo, pruébalo, y luego, agarra de allá, y donde sea, agarra de allá, mire nomás, que chulada, quedó el sushi, mi raza, vamos a ver, Marquita, que lo voy a probar, vamos a ver, qué tal está, ¿cómo están? Sí, ¿soy yo? ¿bueno? ahora me toca a mí, vamos a probarlo, vamos a ver, qué tal está este sushi, mi gente, dir nomás, qué chulada, mire, ahí está, mire, vamos a ver, vamos a agarrar este, eres nomás, vamos a saborearlo, mire, eres nomás, eres, mmm, 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 quedó bien sabroso, bien bueno, bien bueno, mire nomás, no, yo te voy a traer una toallita, mire mi gente, mire nomás, mmm, mmm, bueno mi raza, aquí nos vamos a despedir del video, ahí para que vean, mire, cómo nos quedó este sushi, mi raza, ahí estamos, mi raza, bendiciones, y saluditos para todos, Claris, saludos, ya se suscriban a mi canal, y le den like, denle like, suscríbanse, a ver qué les parece este video, y ahí estamos, saludos, y bendiciones para todos, ahí estamos, y bologna, y bologna, Gracias.